Hicimos buena relación con el equipo de prensa de Claudia Sheinbaum y con todos aquellos que hicieron favor de darnos la entrevista en su momento a las corcholatas, Ricardo Monreal, Noroña, Manuel Velasco. Todas menos Adán, a ver, todas menos Adán. A nadie le dio entrevista. Con todos menos contigo, Adán. Sí dio una, ¿no? No, no, no sé. ¿O sí? Sí. ¿Sí la dio? Tú ya sabes quién. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero con los demás no. Con todos menos con nosotros. Menos conmigo. No, no le dio a nadie más. Más que un solo medio de comunicación. Con nadie, solo contigo. No es con todos menos conmigo. Es con nadie, solo contigo. Así es. Esperemos poder platicar por segunda ocasión con Claudia Sheinbaum. También ya tenemos agendado a May. A Javier May cuando. A Javier May para que venga a fin de mes. Hoy platicamos con su equipo. Y también, por supuesto, con... Bueno, yo a mí me gustaría esperar los registros. Porque eso va a marcar... Los que ya se abrieron. ¿Quiénes se abrieron? Manuel Rodríguez González. Ya dijo si quiero ser. Me voy a anotar. Mario Yergo. Mario Yergo ya se anotó. May. Javier May Rodríguez. Abiertamente los tres nada más. Nada más. Raúl Ojeda todavía no. Yolando Zunahuerta no. Rosalinda López Hernández no. Mónica Fernández Balboa no. Y bueno, hoy mandaron una lista de aspirantes. Ah, sí, pero que es... Pero con todo, de todos colores y sabores. Ajá, pero esa lista salió de... Pues ya sabes, de conjeturas que se hacen después de una entrevista que hubo en un medio de comunicación. Entonces es como lo que, ya sabes, el tabasqueño cree que va a suceder. Ok, pero es así como el ejercicio que hicimos aquí con Raúl Ojeda. Ándale. Que salieron 16 en la lista, ¿no? Exacto. Así tal cual. Así tal cual. Pero ahorita ya sumaron que sea Nacho Lastra, que sea Soraya Pérez Munguía, que sea Juan Manuel Fosio. O sea, de todos los partidos. Ajá. Chucho Ali. Chucho Ali. Pero Chucho Ali, fíjate que está más en el tema de la alcaldía de Centro. Sí. Porque se destapó a favor de May. Ajá. Bueno, saludó a May, ¿no? Mira. Pues es que ayer tuvo un evento. Jesús Ali en un hotel en donde Pepín fue quien lo acompañó. Ali tiene un olfato político muy, muy avanzado. Así es. Es una persona que tiene años en esto. Y como dicen los analistas, si vimos en el Estado de México que se subieron a la contienda y todo marcaba que la señora Delfina era la ganadora, ¿para qué le siguen jugando al al, ay, a la especulación? Exacto. Si vimos que las corcholatas, Sheinbaum, desde el principio estuvo arriba y que apestaba a candidata, ¿para qué le siguen jugando? Y luego aquí en Tabasco, si ya vimos quién empezó a caminar y cómo empezó a caminar, ¿por dónde viene la cosa? Sí, es correcto. Sí, no. Yo creo que ahorita lo van a analizar muy bien. Está muy claro. Supongo que cada uno de los suspirantes va a realizar su propia encuesta. Ajá. Se tienen que medir, ser objetivos. Ser objetivos. Ser serios. Y aceptar el resultado. Así es. No me da o sí me da. Y dos, Chela, tener la suficiente madurez política, porque ya estamos hartos como ciudadanos de ver sus berrinches, tener la suficiente madurez política de te vas a meter verdaderamente a evaluarte, estás listo para el resultado. Así es. ¿Tú crees que ibas a ganar más del 10% y a la hora de la hora apenas llegaste? Sí. ¿No? O te estás subiendo para negociar algo. Ah, claro. Porque eso es también otra jugada de muchos. Y también para pulverizar y meterle el pie a quien en un momento dado viene ya con la venia del señor, sin decir nombres, ya sabemos, ¿no? Del señor, ándale, del señor pueblo. Pero bueno, el tema es, y me llama la atención, la mayoría dice, va por encuesta. Sí. Está bien. No necesariamente es mujer. Si por alguna situación en la encuesta es un hombre el que está arriba, pues tendrá que, tendrá que ser así, y las demás piezas en las otras ocho entidades tendrán que acomodarse. Así es. ¿No? Así tal cual. Y si es mujer, pues con la capacidad y madurez política, quien ya esté caminando y decide el pueblo otra cosa, también tendrá que sumarse. Así es. Aquí necesitamos más sumas que restas, porque nos siguen poniendo en el atraso. Por no decir, poniendo en la. En la Mauser. Y precisamente el ser objetivos, el ser, este, pues yo creo que más responsables con el proceso electoral, mídanse, sépanse si les da o no les da, y si no, pues la verdad que mejor súmense con cualquier otro hacer equipo. Ah, sí, la neta. Y dejen de, de, de. Meter pie. Y de equivocar a la gente. Y de hacer claro. No, la gente empieza como a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Quién va? ¿Por qué tantos? ¿Por qué este acá? ¿Por qué el otro allá? La guerra sucia. O sea. ¿No te acuerdas con el tema de Adán? ¿Cómo eran amenazantes quienes estaban con Adán? No, es que se tiene que sumar. Oye, pero mira, había gente que decía, no, es que yo no estoy con Adán. No. El paisanaje. Es que si no estás con Adán, el paisanaje, si no estás con Adán, eres, te van a sacar del estado, eres un traicionero. No pasa nada. ¿Por? Vea usted los resultados de la encuesta de entidad por entidad que se van a ir revelando. Y digo, en la tierra de Adán, Claudia Sheinbaum no estuvo tan mal en los números. Así es. Pues, ¿qué esperabas en la Ciudad de México y en el Estado de México? Es correcto. Y en Puebla y en Veracruz y en Nuevo León y en otras entidades. Sobre todo, bueno, ya nos estamos regresando de tema. Era un personaje, un verdadero público y político que hace cuánto tiempo se subió a la esfera nacional. Al tema. Ella. Ella. Y él, pues apenas. Bueno, ah, de la esfera nacional, sí, ok. Sí, ya. De la esfera nacional tiene dos años. Sí, sí. Cuando lo llaman a secretario de gobernación. Ahí fue. Sí coordinó campañas, sí apoyó a Marcelo, sí apoyó a Andrés Manuel, pero no tiene el mismo tiempo que tiene Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. Y que Ricardo Monreal y que Noroña. Exacto. Y que habrá otras oportunidades. Bueno, hasta por eso pelea Noroña el tercer lugar. Así es. No, le dice, a ver, espérame tantito. Yo sí tengo una representatividad. Y hay que analizarlo en su justa dimensión. ¿Qué tipazo, verdad? ¿Qué personaje? Tipazo. Gerardo Fernández Noroña.